¿Qué es la leyenda del rey David? Cuento una historia, cuento una leyenda acerca del siguiente evento, presumiblemente durante el reinado del rey David, cuando Shlomó Salomón, que luego iba a ser rey, era todavía un niño. Se cuenta que había un carpintero y un carnicero que tenían en sus tiendas vecinas una de la otra, pegadas una a la otra. Y lo único que separaba entre la tienda del carnicero y la tienda del carpintero era una valla de madera, muy delgada y muy delicada, fácil de romper o de violar. Se cuenta que una vez el carnicero, por una rendija en la valla de madera, vio dónde guardaba el carpintero el dinero. Y el carpintero tomó todo el dinero del día y lo escondió y por la rendija de la valla el carnicero lo estaba mirando. El carnicero se fue, el carpintero se fue, cada quien a su casa. Entrada la noche, el carnicero volvió a su tienda, entró, cerró con llave, fue hasta la rendija de la valla, empujó, deslizó la valla un tanto, de modo que no se rompiera, pero que le permitiera pasar, entró a la tienda del carpintero, fue donde él había visto que el carpintero había guardado su dinero, se lo robó, volvió a su tienda, volvió a cerrar la valla como si no hubiera sucedido nada y se fue a su casa de nuevo. Y también, por alguna razón, dejó su dinero guardado en la carnicería, en su tienda. El caso es que a la manía siguiente llegó el carpintero y vio que le habían robado su dinero y naturalmente sospechó inmediatamente del carnicero y lo acusó. Y el carnicero, que tenía su dinero a la vista en su negocio, cuando entró el carpintero, le dijo, de ninguna manera, y el carpintero le dijo, y todo ese dinero que tienes ahí, ese dinero es dinero mío. Y el carnicero le dijo, Mapitón, ¿qué de repente? Este dinero es mío, genuinamente mío. El caso es que discuten uno, discute el otro, fuiste tú, no fui yo, van a hacer un juicio ante el rey David. El rey David escucha a cada uno de los dos y le pregunta al carpintero, dime, ¿tú puedes demostrar que el que te robó el dinero fue el carnicero? El carpintero respondió, no, estoy seguro de que fue él, pero no tengo pruebas para demostrarlo. El rey David le preguntó entonces al carnicero, ¿tú puedes demostrar que todo ese dinero que tienes te pertenece a ti? El carnicero respondió, este dinero me pertenece a mí efectivamente, pero no tengo modo de demostrarlo. El rey David les dijo que los iba a citar para otra sesión, los despidió. Entre tanto, el príncipe Shlomó, el príncipe Salomón, estaba por ahí jugando con sus amigos y prestó atención a lo que ocurría en la corte de su padre. Entonces tuvo una idea, llamó a algunos amigos y les propuso jugar un juego, les contó acerca del juicio y les dijo, mira, tú vas a representar al carnicero, tú vas a representar al carpintero y yo voy a representar al juez, a mi padre, el rey David. Y fue con sus amigos a jugar ese juego, esa representación, debajo de la ventana del rey en los jardines de palacio. Entonces empezó el juicio de juguete entre los niños y el rey Salomón, el que hacía de juez, Shlomó, le preguntó cómo había hecho su padre en el juicio de verdad a uno y al otro y cada uno dijo que no podía, no tenía manera de probar. Este no podía probar que el otro lo había robado y el otro no podía probar que el dinero era suyo. Entonces el rey Salomón pidió, el juez, el príncipe Salomón, pidió que le trajeran una fuente honda llena de agua hirviendo. Le trajeron una fuente honda llena de agua hirviendo, tomó todo el dinero que tenía el carnicero ahí arriba perdón un error en el cuento fue al revés el carpintero le robó al carnicero todo lo demás está bien y entonces tomó todas las monedas que tenía el carpintero entonces las sumergió en el agua hirviendo y claro inmediatamente como las monedas eran realmente del carnicero toda la grasa de los dedos del carnicero al manipular las monedas subió y se hicieron manchas de grasa en el agua entonces el rey Salomón pudo decir de modo terminante efectivamente señor carpintero usted le robó el dinero al señor carnicero y dictaminó hacer justicia y todo como debía ser espero no haberlos confundido demasiado con mi confusión entre ambos personajes cuenta la leyenda que el rey David que estaba en la ventana prestando atención al juego de su hijo mandó llamar inmediatamente al carnicero y al carpintero el dinero había quedado confiscado en la corte hasta nuevo aviso mandó traer la vasija de agua hirviendo sumergió las monedas salieron las pelotitas de grasa y entonces pudo dictaminar realmente que el dinero había sido robado del carnicero y devolverlo a su a su legítimo dueño que el dinero ha sido robado que el dinero se hizo robado y eso y eso y eso se hizo robado